No van a cancelar la match, pero si ven que está muy perdido, la van a quitear, fija. Vamos gordo. Vamos a demostrarle a la gente que no todos los gordos campean. Para allá, no sé si me sirve seguir a este. Necesito a la obsesión. Quedate ahí vos. Acá está. Oh, vete tampoco a la obsesión. Y si no, está acá. ¡No! ¡Esperame! ¡Esperame! ¡Oh, se fue de largo! ¡Qué cagada! ¡Ninguno de la obsesión, loco! ¡Corre, te loco! Ahora sí, cagaste. Ven acá. ¡Qué pensá! ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué pensá? ¿Me voy a comer tu amague? Ya te estudié, loco. A vos te vas a saltar a la ventanita como una coneja, ¿eh? ¡Acá abajo! ¿No será este la obsesión? ¡Ahí está! ¡Cagada, no! ¡Ah! 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 Vamos a ver ese dedito cuánto le dura Bueno vamos así y vamos acá arriba Ok me hizo ahorrar mi stack Bueno lo importante acá es que si muere alguno de estos dos ella puede usar la llave tranquilamente Lo ideal sería matar a estos chabones acá Al piso Hola te vengo a mementear Yeah it's very easy man Hola tengo a mementear también Puedo Oye las trampillas que salen de todos lados Hay que admitir que si no fuese jugar con la comida de Nemesis En si aunque tenga Aunque tenga memento la puede haber perdido zarpadamente digamos Decí que estos dos se quedaron curándose uno al otro allá en el shack Y esa fue la chance que me dio a mi de digamos de poder matarlo a los dos Oye Ok K Gracias.